En este marco y reflexionando sobre algunos aspectos de las circunstancias en las que se realiza esta elección, el Frente de Unidad, Lucha y Participación Estudiantil publica su posición y propone algunos debates al movimiento estudiantil de toda la UNER. Nuestro comunicado que leímos en la Asamblea, y la verdad agradecemos el respeto y la atención que prestó toda la concurrencia a lo que leímos, tiene dos partes, una referida a la forma que nosotros como representantes estudiantiles nos vemos obligados a discutir de cómo votan los representantes estudiantiles, si de acuerdo a lo que cada agrupación y cada fuerza política o cada consejero decide qué es lo que tiene que votar, o ejerciendo un sistema democrático entre todo el claustro, consultando a nuestros compañeros en las facultades, con asambleas, y trayendo a la Asamblea Universitaria el voto que nuestros compañeros consideran. Lo que planteamos en nuestro comunicado es que este año nos fue imposible como consejero superior ejercer ese sistema democrático que nos gustaría tener en todas las facultades, no obstante lo planteamos para poder desarrollarlo dentro de cuatro años, ojalá que pueda haber nueve asambleas por cada facultad y que esas asambleas exijan y decidan el voto de los consejeros para la próxima asamblea universitaria, implementando este sistema también para las reuniones de consejo superior y las temáticas importantes que haya que tratar. Al no poder hacer eso tuvimos que decidir nuestro voto como frente, digamos, pero sí, en la segunda parte del documento planteamos discusiones que tenemos y opiniones que tenemos y posturas que tenemos como frente y que son reclamos del claustro estudiantil que representamos para definir un voto que entendemos que lo mejor era que sea nulo o en blanco, en estas elecciones. Nosotros tenemos una gran parte de necesidades insatisfechas de todos los estudiantes de la UNER y de miles de jóvenes que son de la provincia o de los alrededores que no pueden acceder a la universidad en relación al bienestar estudiantil y a política de bienestar estudiantil que necesitamos hoy en día para que los que somos unos pocos privilegiados, entendemos, de poder estudiar en la Universidad Nacional Entre Ríos, podamos mantenernos en condiciones dignas y los miles que quedan afuera por no poder sostenerse a la universidad puedan hacerlo a través de políticas de bienestar estudiantil que involucrarían más presupuesto para becas, que haya más becas y de mayores montos porque hoy en día son absolutamente insuficientes las que se le otorgan a los estudiantes, más presupuesto para el comedor de la UNER que no sea necesario estar discutiendo un aumento del plato sino por lo menos sostenerlo o disminuirlo, políticas en relación al material de estudio que nosotros, algunas facultades tienen fotocopiadoras autogestionadas y necesitamos presupuestos para esas fotocopiadoras autogestionadas que cuesta mucho sostenerlas y sostener los precios de las copias con los gravísimos índices de inflación que hay continuamente en la provincia a causa de un marco nacional, digamos, de la economía del país y en relación también a políticas, por ejemplo, del transporte, teniendo la UNER un gran caudal de estudiantes que provienen de otras provincias o que al interior de la provincia de Entre Ríos tienen que viajar continuamente para poder estudiar y son víctimas los estudiantes, entendemos, somos, de aumentos desmedidos en casos e incumplimiento de leyes por parte de las empresas de transporte sin ninguna política activa y decisiva por parte ni del gobierno provincial ni del gobierno nacional ni de las autoridades universitarias para controlar estos aumentos o para generar políticas que lo frenen y permitan que los estudiantes puedan mantenerse en la universidad y otros reclamos de otra índole que son por ahí más académicos o políticos tienen que ver con el tema de los auxiliares docentes-alumnos que se han tomado medidas que nosotros consideramos restrictivas que frenan el proceso de concursos para estudiantes que quieren ser auxiliares docentes-alumnos o como las prácticas curriculares o prácticas pre-profesionales que sean supervisadas como corresponde en relación a las becas de formación de recursos humanos también en cuanto a lo académico muchas son insuficientes los estudiantes que reciben una beca la tienen que utilizar para pagar su propio transporte o para pagar sus viáticos en el trabajo que hacen para las facultades y eso disminuye la intención de la beca que es colaborar económicamente al estudiante y finalmente, bueno, no dejamos de mencionar en el comunicado que leímos hoy y queremos que también se discuta que se mantenga la discusión en toda la UNER sobre el rol que el actual rector que está como único candidato en la asamblea del día de hoy tuvo durante entre el año 80 y el 82 época de dictadura militar contexto de desaparición y persecución de docentes de estudiantes, de personal administrativo y de servicio en la universidad como secretario académico de la Facultad de Ciencias de la Alimentación nosotros en su momento, en el 2010 repudiamos la candidatura del ingeniero Gerard por ese rol que tuvo en ese momento la repudiamos hoy en día también y nos parece que es un elemento principal de debate en una universidad que debe regirse por criterios democráticos y populares que tengamos un rector el dirigente máximo de la universidad que haya tenido este rol durante esos años que tenga que tener en cuenta 6 7 7 8 8 9 8 7 10 8 9 9 Gracias por ver el video.